Un ayuno de 12 horas, tanto sólido y líquido, y también que estamos pidiendo la patente 2015. Que hay gente que viene sin la patente, pero traemos un dosificador acá, que está acá al lado mío, que aquellas personas la sacan en el momento. El requisito ese es indispensable. Sí, sí, tú sabes, como todos saben, que desde que yo ingresé no estamos pidiendo la patente, pero estamos pasando, como saben ustedes, una situación muy acrítica económica. Y en todos los departamentos, salvo nosotros y otros, nos estamos pidiendo, bueno, vamos a arrancar a pedir la patente, porque me parece algo lógico para las personas que quieran venir a castrar, que por lo menos tengan la patente, que se comprometan para estos tipos de jornadas, que a nosotros nos cuesta, tanto los hilosutubras, la ketamina y un montón de insumos, cuesta, entonces a veces no podemos llegar a comprar. ¿En el mercado cuál es el costo de una castración? En el mercado, en una clínica veterinaria, anda alrededor de 2.000, 2.500, 3.000, depende, a veces algunos los cobran por tamaño del perro o alguno tiene un precio único. Pero sí, es obviamente, en la clínica es otro servicio, es otra higiene, es otro cuidado. El servicio que nos damos nosotros es gratuito. Hay mucho perro en la calle, más que nada en la calle, y también hay propietarios que tienen mucha cantidad de animales. A veces en lugares que vos decís, o en apartamentos o en casa, que el lugar es muy chico, es decir, que no pueden vivir en esa forma. La verdad que nosotros le decimos a la persona que tenga tenencia, responsable, que es un animal, ¿no? Como todos nosotros, que hay que cuidarlo, hay que vacunarlo, hacer la sanidad, alimentarlo, y es muy importante. También quería decirte que ahora ya estamos finalizando la patente, oficialmente ya termina en julio, le pedimos... ¿No ha ido la venta? La venta viene bien, tanto la oficina como las veterinarias, los dosificadores, viene bien por suerte, y bueno, le pedimos a aquellas personas que nos sacaron la patente, bueno, que estén a tiempo, que están, tanto las veterinarias, para aquellas personas que no se atienden en salud pública, la pueden sacar ahí, o aquellas personas que se atienden en salud pública, en el hospital, pueden exonerarla, pero eso lo hacemos tanto la oficina como los dosificadores. Hoy acá en La Cuchilla, ¿cuándo van a volver a intervenir acá en La Cuchilla? Tenemos pensado la semana que viene, no tenemos fecha, la ruta Centurión, ahí va a ser, no tenemos todavía la ubicación, y el otro va a ser en Agua Hermosa. ¿En lo que va este año cuántos animales han sido castrados? En lo que va este año van cerca de 500 animales.